Lo que yo creo que sí ha pasado, es muy interesante, es aceleración de las transformaciones culturales. Muchas de estas reacciones autoritarias, xenófobas, nacionalistas, racistas, son reacciones a la amenaza de los padrones culturales. En los Estados Unidos, en la encuesta, por ejemplo, de intención de voto, la palabra muy importante es Estado civil. Los casados votaron Trump, los no casados votaron demócratas. Porque hay un sentido de que estas transformaciones son rapidísimas, y lo son. Si ustedes ven todos estos índices demográficos, tasa de divorcio, edad, al casamiento, composición de hogares, cuántos hogares son con madres solas, etc. Si ustedes lo ven en varios países, Francia, España, Corea del Sur, Argentina, estos procesos son rapidísimos. Yo creo que tú has tocado algo que vale la pena investigar, porque yo creo que hay varios sectores de la sociedad que se sienten muy amenazados por eso. También como el flujo de inmigración. Yo sé, por ejemplo, hay un pequeño, no tan pequeño, pueblo en Iowa, sobre el cual, en los Estados Unidos, sobre el cual yo leí, donde hace 20 años, 2% de la población era hispana. Ahora es 16. Es decir, sí, los padres iban a la escuela con chicos como ellos, que vivían allá después de generaciones, y ahora sus hijos van a las escuelas con entes, raros. La gente que habla ya es diferente, tiene un poco de fisionomía diferente. Y esto sí fue amenazado. Estoy totalmente convencido de que esto es algo importante que se debe investigar. La socialdemocracia. Mira, yo tengo un ensayo que hace un par de días apareció en español en Nexus de México. Y cuento, voy a tomar algunos minutos porque me parece importante. Cuento que en 1990, más o menos, estuve en Andalucía, en España, y hablé con el secretario regional de PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Y yo le pregunté por qué hay tanta desatisfacción, desmoralización de entre los partidos. Y su respuesta era, porque nos hicieron hablar un idioma que no era el nuestro. Y yo tengo que pensar en donde me pregunto cuál era este idioma. Mi respuesta es que este idioma tradicional socialista era un idioma transformador, un idioma que ofrecía un futuro común a la sociedad. Con propuestas concretas, visiones concretas y todo. Pero para mí lo esencial era que los partidos socialistas ofrecían una visión de la sociedad en el futuro. Ahora tienen problemas electorales de 2017 medidas, que nadie aún conoce. No hay partidos que lo ofrecen. Quizás otros que la extrema derecha que dicen nosotros defendemos. Entonces yo creo que hay algo profundo en las transformaciones intelectuales de partidos. Sobre lo afectivo y lo racional, no quiero entrar más porque ya nos queda tiempo, pero tú tienes razón. Que de repente parece que los factores afectivos o aspectos afectivos son mucho más importantes que lo eran y mucho más importantes que lo esperábamos. El porqué, quizás es aceleración de cambios culturales, es una buena hipótesis, pero este es cierto. Les voy a apuntar a dos maneras un poco diferentes de entender polarización. Porque la manera tradicional era que la polarización es el fenómeno en el cual gente quiere cosas diferentes. La polarización era el hecho de que tantos y tantos presentes apoyaban inmigración y tantos presentes se oponían a la inmigración. Lo mismo con aborto, divorcio, etc. Yo creo que esta polarización se cambió poco, por lo menos en Europa cuando yo lo he estudiado, se cambió poco. Pero la polarización, como tú le dijiste, cambió afectiva. Se aumentó muchísimo, es decir, lo siguiente, que si la diferencia en opiniones queda la misma, el hecho que la opinión diferente prevalece es mucho más percibida, como mucho más dolorosa, mucho más intensa que antes. Ahora tenemos este fenómeno en varios países, lo que se llama en inglés hate crimes. Crímenes motivados por razones de prejuicios. Y esto es algo bastante nuevo. Y hay varios estudios que muestran que la gente es mucho menos tolerante de otros que tienen opiniones políticas diferentes. Les voy a dar un dato. En 1960, en los Estados Unidos, más o menos 5% de republicanos y demócratas decían que no les gustaría si su hijo o hija se casaría con alguien que apoya a un partido diferente. Ahora estos porcentajes son más o menos 50%. Entonces, divisiones políticas entraron a la infraestructura social, entraron a la familia. Esto es sencillo, pero es nuevo. Y nosotros, piensasores, cientistas políticos, quizás no todos son sorprendidos, pero los que nos son sorprendidos se interpretaron mal, yo creo. Hay toda esta línea de Ronald Engelhardt sobre postmodernismo, en el cual él decía que las divisiones económicas pierden su importancia cuando los ingresos aumentan, y las divisiones culturales, postmateriales, estilo de vida y todo, suben en diferencia. Y esto, él pensaba que esto va a producir una pacificación de conflictos. Y al contrario, parece que los conflictos culturales son más intensos que los conflictos económicos. O quizás que los conflictos económicos eran desde hace casi cien años. Entonces, sí, hay algo nuevo y nos sorprendió.